Yo Fumetas están en el track Vignagel produce Coffee Records Por ti Lady Calle en la delincuencia Tú me juzgaste por mi apariencia Y por tu experiencia Sufrí Por no tener paciencia La música guía mi conciencia Y esa es la esencia Preso, preso en nuestra cárcel de cristal Yo estoy preso pero mi corazón vive libre Yo estoy preso, preso en nuestra cárcel de cristal Yo estoy preso pero mi corazón vive libre Y en la celda que yo duermo hay un duelo amigo mío que me canta su penita y se consuela conmigo y salgo al patio llorando igual que si fuera niño Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Preso, preso en nuestra cárcel de cristal Yo estoy preso, preso en nuestra cárcel de cristal Yo estoy preso pero mi corazón vive libre Por ti Por ti Leí Calla en la delincuencia Tú me juzgaste por mi apariencia Y por tu experiencia Sufrí Por no tener paciencia La música guía mi conciencia Y esa es la esencia Tú como eres